El test que vais a realizar es un índice de vuestra potencia aeróbica máxima o también denominada resistencia cardiovascula. TEST CURSO NAVER La velocidad se regulará por medio de unos sonidos que se emitirán a intervalos regulares. El objetivo del test es de mantener el ritmo impuesto el máximo tiempo posible. Ambiólo el test. TEST CURSO NAVER 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 TEST CURSO NAVER